Para producciones musicales Mega Power, por cero de Pasco, presentamos al grupo musical folclórico Yurag Rumi, de Teyurajuanca, Pasco, Perú. En el acordeón, Mario Toribio Ranto, mandolina, César Villanueva Laureano, guitarras, Feliciano Manzanero y Reinaldo Toribio Ranto. Música Yuraguaquina, color de la luna, Diosito negro, va desvencilada. Si tú me quieres, mándame una carta, entre esa carta, manda tu retrato. Música Yuraguaquina, color de la luna, Diosito negro, va desvencilada. Si tú me quieres, mándame una carta, entre esa carta, manda tu retrato. Música Goza, 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 yuraguantinita linda, color de luna, ojitos negros, nariz compilada. Música Si, 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 yo era juanquinita, yo pensaba morir en tu casa, no pensaba que me abandonaran, todo lo a tiempo tú te retiraste. Música Yuraguaquina, flor de la luna, Diosito negro, va desvencilada, yo era juanquina, pero la codicia. A ti te quiero, con todita mi hermana, porque tú eres la forma hermosa. Música Si la chinita no me la da, si la chinita no me la da, su hermanita me lo dará, su hermanita me lo dará. Como dices, ahora. Si su hermanita no me la da, si su hermanita no me la da, su hermanita me lo dará, su hermanita me lo dará. Todo esto te va a dar, la chinita va a saber. Y si tú no quieres, ya sabes, tu hermanita me la va a dar. Sionora y Nanto, ahora, Rosa Rosa